6 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días amigos, buenos días Gualesca. Buenos días Manuela, así es bienvenidos una vez más a Noticiero Benevisión. Vamos de inmediato a contarles cómo amanece Venezuela en este recorrido que hacemos todos los días porque es que hay varias afectaciones que han dejado las precipitaciones de las últimas horas en gran parte del país. Bueno, vamos justamente a ver cómo amanece Mérida, Aragua y también Lara y el Estado Guárico. Así es, vamos a comenzar el recorrido con Raquel Alarcón. Ella está para ofrecernos desde Mérida un balance de protección civil. Adelante. Muy buenos días, amanecemos con precipitaciones en la ciudad de Los Caballeros. Les informamos además que según el director de protección civil en la entidad, Gerardo Rojas, se van a mantener las lluvias y por eso estamos en alerta ante cualquier situación que se pudiera registrar. Hasta ahora la zona panamericana es una de las más afectadas. En la carretera Rafael Caldera, donde están los túneles que comunican a la ciudad de Mérida con el vigía, se mantiene por parte del gobierno maquinaria pesada para evitar obstaculización del paso o cierre de este por sedimentos arrastrados por las lluvias. La vía del Páramo está habilitada plenamente. A través del 0800-PC Mérida 171 se puede reportar cualquier eventualidad. Desde Televisor Andina de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión.